En sesión ordinaria, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Asuntos Internacionales de la Cámara de Senadores rindió homenaje a la República del Ecuador por el aniversario de su independencia. Se cumplen 214 años de la gesta que independizó a nuestra nación hermana de Ecuador, así que en mi nombre y el de ustedes, si me permiten, hago llegar mis congratulaciones al gobierno, a su pueblo. En la persona, su embajador, su excelencia Santiago Apunte Franco. Muchas gracias. ¡Gracias!